La Super 7 La Super 7 Bienes Núñez Con nombre propio Bienvenido Muchísimas gracias Qué alegría Qué alegría de estar aquí en la Super 7 con todos ustedes ¿Usted es familia Bernardo? Bueno, si es mocano, sí Yo soy Franco Macorizano Bueno, porque estamos cerca Los Núñez andan por ahí La Vega Los Núñez andan desde Jarabacó La Vega Esa zona de ese Sibau En mi caso Salcedo y Moca Pero somos Sibaeños Y mejor aún Siaquilucho Está duro que sale Don Bernardo Aparecen algunos Y yo quiero quitarle la nacionalidad sibaeña Bien, Juan Ariel Destacar Un joven Que va creciendo Pero uno de esos jóvenes afables Que se lleva bien Que caen bien Que tratan cualquier tema Pero Nosotros nos gustaría O de parte mía A mí me gustaría Conocer Específicamente El presidente De la República Luis Abinader En su discurso de rendición de cuenta especial Porque tengo que decirlo así Y él lo dijo Entonces En esa parte La parte que el presidente Económicamente Tocó La República Dominicana Está en estos momentos En una situación económica De crecimiento Como dice El Banco Central Y si el gobierno Está teniendo A través de la DGI Y de aduanas Unas recaudaciones formidables ¿Qué es lo que pasa? Que ya se ha dicho Que el gobierno Podría estar necesitando 100 mil millones de pesos Para completar el presupuesto Es decir Que va a tener que hacer Un presupuesto reformulado Tomando en cuenta Que tiene que buscar Unos 60 o 100 mil millones de pesos Claro que sí Bueno Debo admitir Y de hecho Con alegría Que el país Se ha estado recuperando En materia económica Que el Producto Interno Bruto Va creciendo En mi caso particular Y debo decir En el de mi partido Jamás diríamos Que una cifra Que da un organismo oficial No es correcta Como tantas veces Ellos hicieron en el pasado Incluyendo el propio presidente Cuando fue oposición Y todo su equipo Entonces Claro que sí Que la República Dominicana Viene creciendo Que bueno Todos nosotros dependemos De que este país Le vaya bien Económicamente Mi empresa depende de eso Mi familia depende de eso Y todos nosotros Y eso es bueno También Han aumentado mucho Las recaudaciones del gobierno Tanto la de aduanas Como las de DGI Reflejando varias cosas Reflejando que los precios Han aumentado Porque imagínense Cualquier producto Que pague ITEVIS Si ese producto Es más caro Se paga más ITEVIS Por eso Pero también refleja En algunos casos Que se han hecho mejoras En el caso de aduanas Es innegable Que ha hecho varias mejoras Tanto en el tema De facilitación del comercio Como de eficiencia En la recaudación Donde el presidente Se equivoca Y usa cifras No correctas Lo cual para mí Es preocupante Porque él decía Se acabó la impunidad Bueno Que se acaben también Las impunidades Con las mentiras Sobre todo Si vienen del oficialismo Entonces Si queremos acabar Con la impunidad De la mentira Tenemos que decir Responsablemente Que no es cierto Que República Dominicana Tenga la inflación controlada Y que seamos un país Que los precios Van aumentando Más o menos por ahí Como aumentan Los demás países De América Latina Eso no es correcto República Dominicana Es uno de los países Donde más Han aumentado los precios Y eso nos indica Que debemos hacer Políticas públicas Para proteger El bolsillo De la gente Cuando nosotros Tenemos productos De primera necesidad Como el pollo Que ustedes ven En redes sociales Que todo el día La gente se queja Del precio del pollo Y luego salen funcionarios Del gobierno A decir No está a 37 pesos Está a 59 pesos No hay por qué Mentirle a la población Porque la población No va a un supermercado A comprar con mentira La población En los supermercados En los colmados Se enfrenta a la dura realidad Cuando el propio número Del Banco Central El mismo Banco Central Dice que el pollo Tiene un aumento Que supera el 30% En menos de dos años Cuando la carne de res La carne de cerdo Que también se consume mucho Han aumentado Más de un 50% Según los datos Del Banco Central Cuando siguiendo Con la carne Cuando la carne verde De este país Que es el aguacate Dice el Banco Central Ha subido 100% Entonces Con una población Que está yendo Al supermercado Y que luego llega A su casa Y encuentra Una factura eléctrica Que se le ha disparado Como nunca antes Yo creo que Mentirles Diciendo Que los precios Andan aumentando Más o menos Como el promedio De América Latina Eso no es correcto Y no es saludable ¿Y cómo están aumentando Juan Ariel aquí? Lo puedo decir uno por uno 17.1% Es lo que ha aumentado Desde agosto De 2020 A julio de 2022 ¿Quiénes están Por encima de nosotros? Brasil Y Venezuela Eso es un caos A nivel económico Tiene décadas Bueno En el caso de Argentina Más de una década En el caso de Venezuela Ya más de Dos décadas casi Con un fuerte descontrol De precios Brasil Que tiene una inflación De 20% Y luego está República Dominicana En el doloroso Ranking De cuarto país Donde más han aumentado Los precios Entonces Quizás en lugar De estar Jugando con los números Y decir Bueno Pero a enero No A marzo Sí ¿Por qué no vemos? Es que me tocó Estar En un panel Con un funcionario Y me dijo No De enero 2022 A agosto 2020 Y yo le quería decir ¿Y estamos viviendo En enero O estamos viviendo En agosto? Porque no podemos Seleccionar Un mesillo Y otro no Las cifras que convienen Claro Entonces ¿Por qué no ver Qué ha pasado en Bolivia? Que los precios Han aumentado Solamente un 2% En ese sentido Juan Ariel Quisiera ahí Verdad Que hacer un paréntesis Cuando hablas De la inflación En Bolivia Que tomas como referencia Cuando uno Ha conversado Con economistas O funcionarios De la área económica Del gobierno Ustedes dicen Sí Pero fíjate Que el crecimiento De Bolivia En ese El crecimiento De República Dominicana Es por encima Del de Bolivia En esa Esa variable Quería saber Si es correcta Y ahí mismo Combinar una pregunta Que me responda A ambas cosas Posibilidades De República Dominicana De cara al año 2023 Con respecto a La deuda pública Las posibilidades De ingreso Para poder seguir Cumpliendo con esa deuda Y sobre todo Qué espacio Le queda Al gobierno Dominicano Para en términos De presupuesto Poder cumplir Con las demandas sociales Claro que sí Ese argumento De bueno Es que tenemos Alta inflación Porque está creciendo Mucho la economía Es falso República Dominicana De 2012 A 2019 Tuvo un crecimiento De 6.1% El país que más creció De toda América Latina Fuimos uno de los países Con más baja inflación De hecho El segundo país No dolarizado Con más baja inflación Ustedes Antes de yo Entrar a cabina Estaban hablando De cómo fue La inflación 2018 2019 Ambos años Donde fuimos Líderes de crecimiento Pero años Donde también tuvimos Una de las inflaciones Más baja de la región Entonces Insisto No podemos Hacer de la política Un juego de las mentiras Y las excusas Porque eso es Irrespetar a la ciudadanía Nosotros tenemos Que admitir Que aquí hay un problema Y solamente Admitiendo que hay un problema Se pueden buscar soluciones Eso Todo el mundo lo sabe Es como cuando una persona Tiene problemas De consumo de alcohol Entonces Eso Como dije No es correcto Hablando entonces De la deuda Que fue un elemento Que ustedes mencionaron La deuda ha aumentado Mucho La deuda ha aumentado 12.653 millones De dólares En apenas Dos años Estamos hablando De un crecimiento De la deuda Que va casi Por un 30% En apenas Dos años Pero se lo digo De otra forma Hoy día Como 19 de agosto Así es 18 18 18 18 de agosto Cada dominicano Debe 61 mil Pesos Más Que el 16 De agosto De 2020 Yo les diría A ustedes Quien puede ir A su comunidad Y decir Mira Estamos todos Más endeudados Pero al menos Se construyó Esta escuela Este hospital Esta carretera Esta presa Porque Yo siempre he sido Digamos Frontal Y ustedes lo saben Claro En mis participaciones En diversos programas He dicho La deuda por sí sola No es mala Todo depende En qué se usa La deuda Yo creo algo Que todos los economistas Estaríamos de acuerdo El problema Es cuando uno Ve alto endeudamiento Y no ve Que se está invirtiendo Yo les voy a dar Otro dato Pero ahí en ese punto Juan Ariel Nos dicen Que la pandemia Producto del COVID Provocó Que el país Tuviera que utilizar Gran parte De ese endeudamiento Cuántos Cuál fue ese porcentaje Que utilizó el país En la parte de la inversión Para atacar La pandemia del COVID Dos de cada diez pesos Que se endeudó Dos de cada diez Y dónde están Los otros ocho Si nosotros sumamos Señores Igual ¿Qué yo hago? Yo voy a la página De presupuesto Descargo el archivo Y veo los números Cuando uno hace eso Se da cuenta Que el gasto En salud Por COVID Es cerca de Seiscientos nueve Millones de dólares Cuando uno hace Y suma Todos los programas De ayuda social Por COVID Desde agosto De dos mil 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 Uno suma todo Y uno ve Que apenas Un diecinueve por ciento De todo el endeudamiento Se ha usado En todo el gasto En salud Por COVID Y en todo el gasto En ayuda social Por COVID Y ahí es que yo digo Dos de cada diez pesos Se han usado De la deuda En temas de COVID ¿Dónde está el resto Del dinero? Entonces Ustedes pudieran decir Bueno, lo que pasa Es que se está invirtiendo Vamos a los datos De gasto En infraestructura Solamente Tres de cada diez pesos Contrario al pasado Incluyendo el gobierno De Hipólito Casi todo el endeudamiento Iba a construcción Del gobierno central En algunos casos más Unos casos menos O sea, estamos hablando De noventa por ciento Noventa y cinco por ciento En este caso Treinta por ciento ¿Dónde está el resto Del dinero? ¿Ustedes quieren que le diga ¿Dónde? Guardado en bancos Pagando intereses Innecesariamente Básicamente, Juan Ariel Hablamos de inflación Hablaste de precios Y te puedo confesar Que estuve Estoy aquí En mi celular Que es El aliado ¿Verdad? De los periodistas Actualmente Y me fui Al discurso Del presidente Precisamente Que lo dio El día martes Dieciséis Y él dice Tenemos el nivel De reserva Más alto De nuestra historia Con catorce mil Quinientos millones De dólares Y nuestros niveles De empleo Son superiores A la etapa Pre-COVID El turismo Experimenta un incremento Récord Y las zonas francas Cerrarán este año Con el mejor dato De exportación De su historia En primer lugar ¿Qué hay de cierto En eso? El tema De lo que dice ¿Dónde está el dinero? Me imagino Que este récord Que el presidente Luis Abinader Anuncia Como una gran hazaña Podría ser parte De dónde Está el dinero Que tú Acabas de pronunciar Eso es lo primero ¿Yo puedo explicar Esa parte? Ok Miren algo De los cuatro datos Que tú mencionaste Dos son ciertos Dos son falsos ¿Los catorce mil ¿Qué es cierto? Claro que sí El dato de reservas Internacionales Del Banco Central Es cierto Ahora ¿Cómo se han acumulado Esas reservas? Endeudándose Eso es como que tú Vengas y me digas a mí Bueno mira En este mes Entré un millón De pesos a mi cuenta ¿Qué tiene de positivo Eso para la economía De la República Dominicana Y qué tiene de negativo? ¿Qué tiene de negativo? Que se pagan intereses Mucho más altos De lo que me pagan Por invertir Sí, pero usted acaba de decir Como que el gobierno Está cogiendo prestado Para guardar Así es Absolutamente Pero lo admitió El presidente Pero a ver A ver No me voy al gobierno Me voy como a mí Como persona Y digo ¿Y qué sentido tiene? Ningún sentido del mundo Bueno, ¿qué sentido tiene? Poder decir Con mucho orgullo Que tengo las reservas Internacionales más altas Eso ¿No estabiliza eso La economía? No, no la economía La tasa de cambio No, la tasa de cambio Ha estado estabilizada Por el aumento En la tasa de interés Entonces, insisto Vuelvo a tu ejemplo Si tú vienes y me dices Mira, Juan Ariel En este mes Puse un millón de pesos En mi cuenta Wow, felicidades Y luego otro me dice Sí, pero fue que se endeudó Exacto Ella se endeudó Para ponerlo en su cuenta ¿Cuánto estás pagando Por la deuda? Mucho más de lo que te paga El banco por el ahorro ¿Cierto? Sí Eso está pagando La República Dominicana En cuanto a ese punto Juan Ariel El presidente también se refiere A que se han recuperado Los empleos Habla y exhibe El tema de la zona franca Del turismo Y dice que nosotros Estamos ahora mismo Con una recuperación Recuperación del empleo Más alta que cuando Estábamos antes del COVID Y es falso Ese dato es falso Explícame por qué Pero además De que es falso Es fácilmente comprobable Que es falso Solamente hay que entrar En la página del Banco Central Que es lo que yo hago Usted va a estadísticas económicas Mercado laboral Y descarga un cuadrito Que se llama Resumen de indicadores Ojalá y la audiencia Lo pueda hacer O aquí mismo se hace Cuando usted descargue ese dato Y ve enero, marzo, 2022 Que es el último publicado Y lo resta Con el periodo prepandemia Octubre, diciembre, 2019 Estamos 76,077 Empleos menos Que en el periodo prepandemia Como un discurso oficial Puede decir que estamos Por encima del nivel de empleo Cuando el Banco Central Dice que estamos por debajo Yo les voy a decir Qué truco están usando Ellos usan El dato de la tesorería De la seguridad social La misma tesorería De la seguridad social Dice que eso no se debe hacer Dice No se pueden usar Para monitorear El mercado laboral ¿Por qué? Porque eso incorpora Una amnistía Esos empleos Más de 300 mil empleos No fue que se crearon Ni que se recuperaron Fue simplemente Que gracias a la amnistía Pudieron regularizarse En la seguridad social Ya existía En el mercado laboral Ya existía Por eso ningún país Del mundo Utiliza datos De la tesorería De seguridad social Cuando ustedes ven Que Estados Unidos Dice Se crearon tantos empleos Es una encuesta La DGI lo usa De referencia Para algunas cosas Para cobrarnos Ahí sí Pero no para diseñar políticas Miren de verdad Que es que Es que preocupa tanto Y me dice ¿Cómo la dejé Y supo? Miren señores Es que ¿Y por qué me preocupa tanto? Porque no es un tema De discutir El presidente Tiene razón O no tiene razón Es que si no usamos Los datos correctos No se van a diseñar Las políticas públicas Correctas ¿Le faltó transparencia Al presidente En su discurso Con relación a estos temas Tan delicados En materia económica? No sé si le faltó Revisar la estadística De su mismo gobierno Preguntarle a sus funcionarios Que le den Las estadísticas correctas O sea Yo no sé Sin embargo Es muy extraño Que se haga eso Sin embargo El presidente abrazó Como logros propios Y aunque la justicia Es independiente Pues Él lo abrazó Como logros propios La La Vamos a decir Los golpes Que el ministerio público Ha asestado A personas Presuntamente corruptas Y la mayoría De esas personas Y no Bueno La mayoría Fueron hechos Que supuestamente Ocurrieron En el pasado gobierno Y Y la gente entiende O hay gente Que entiende Que ciertamente En el pasado gobierno Había Corrupción Porque se cometía Y corrupción Porque se toleraba Si De la misma forma Que se comete ahora Y se tolera Cuando cambias un funcionario Y lo mueves de cartera Solamente Ante un escándalo De corrupción Que hay en la prensa De la misma forma Que mantienes funcionarios Luego que la prensa También te hace Investigaciones Como todos hemos visto En Súperate En programas especiales O sea Miren Es que es muy fácil El discurso De tener el monopolio De la integridad Cuando no se está gobernando Porque es una promesa Ahora que se está gobernando Se puede ver la realidad Y todos nos damos cuenta De que las investigaciones Que hace por cierto La prensa investigativa No tienen consecuencias En el mayor de los casos Solamente hay un cambio De una posición A otra Lamentablemente Todavía no hemos visto Que todas las destituciones De funcionarios No en ministerios Sino en direcciones generales Y todos los cambios De funcionarios Por presunta corrupción De este gobierno No se investigan Excepto la Lotería Nacional Entonces perdón Yo quiero terminar este punto Ahí parece como que Lo agarraron con las manos En la masa ¿Verdad? Con el bolito No porque es que Claro porque Has pregonado tanto Se acabó la impunidad Pero entre tus asistentes Hay muchos Que la misma prensa Ha señalado Y ustedes dirán Bueno son señalamientos Es que hasta que no hay Una decisión de un juez Todos son iguales Y en ese sentido Hay presunción de inocencia Juan Ariel Que la justicia Es efectivamente independiente Ahora O que la justicia Ha sido independiente A lo mejor Desde estas importantes Reformas que se han dado Tanto de constitución Como de las leyes Que tenemos actualmente A mi lo que me preocupa Es que cuando El gobierno hace suyo El mérito de la procuraduría Entonces no es independiente Ok Entonces Ahí se le cae El argumento de la independencia Ahora Que yo puedo decir Y lo he dicho En varios programas La independencia real De un ministerio público Que no es la justicia La justicia tiene muchas cosas El poder judicial Con varios tribunales Varios Ustedes saben Entonces Del ministerio público Se va a dar Cuando la escogencia De procurador o procuradora Sea en un órgano colegiado Porque todavía lo elige el presidente ¿O no? Y cuando su presupuesto No dependa De la decisión Del ministerio de Hacienda Ahí se va a tener Un ministerio público Independiente Ahora En estos momentos Se tiene una persona Honorable A cargo Del ministerio público Y eso yo creo Que nadie se lo puede quitar Una persona honorable Respetada Pero independencia Del ministerio público Se da cuando Hay esas condiciones Claro El mismo presidente Lo tira en la borda Cuando asume Que esos son sus logros Pues entonces Lo es independiente Juan Ariel La pregunta inicial Que le hice Tenía que ver En cómo va a terminar El presupuesto Ay perdón Ahora la respondo En cómo va a terminar El presupuesto Porque se habla De que hay faltantes Y que de 3.1 Que podría ser Que el gobierno Quiere mantener El déficit fiscal Se habla Que podría dispararse Hasta 3.7 Y cuidado La verdad es que a mí Me sorprenden esos números Por dos cosas Primero El gasto de capital Va muy por debajo De lo presupuestado Si nosotros vemos Las informaciones Al 5 de agosto Apenas se han gastado 4 de cada 10 pesos Que el gobierno Había presupuestado Para obras Entonces Dinero no está faltando Eso es lo que le llaman Un superávit Pero exclusivamente En el gasto de capital Porque el gasto corriente Va creciendo a todo La nómina El apago de publicidad Eso sí va creciendo La nómina ha crecido 22% La nómina Tanto que la criticaron Por cierto Entonces Ahora el gasto de capital Ese gasto que construye Los caminos interparcelarios Para el campo dominicano Que construye las carreteras Para que las comunidades Puedan comunicarse Que construye las escuelas Los hospitales Ese gasto está rezagado A solamente 4 de 10 pesos Que se han presupuestado Entonces Por ahí Van teniendo dinero Pero lo segundo Es que tienen Muchísimo dinero De endeudamiento Y deuda que han emitido Y no la han usado Cuando nosotros vemos Los datos De disponibilidad de caja Nosotros nos damos cuenta Que el dinero Tiene recursos de sobre Entonces Ahí es que no me cuadra Porque si les sobran Los recursos Y los tienen En las cuentas Porque entonces Quieren más deuda Juan Ariel Escúchame Joana Mira Quisiera ver contigo La visión política Del PLD Con respecto Al próximo torneo electoral ¿Verdad? Por un lado El PLD como partido Tiene una fortaleza Hay otro Ahí En la oposición Está un candidato Que es Leónel Fernández También Que tiene su fortaleza Él como Como candidato Y el gobierno Tiene su fortaleza ¿Tú consideras Que dado el escenario Actual Es suficiente Para la oposición Simplemente Que la inflación Sea el tema Central Para generar Una campaña De que trate De conquistar El voto electoral Con una oposición Que está fragmentada Ante un gobierno Que tiene la posibilidad De recomponerse Y ir a un proceso electoral Y salir quizás Con un buen Posicionamiento En el caso particular Del PLD Nosotros estamos Inmersos En el proceso De seleccionar Quien será Nuestro candidato O candidata En ese sentido El 16 de octubre De este año Cualquier dominicano Que no esté en otro partido Puede ir Y opinar En la consulta Y decir Miren Para mí El candidato Debe ser fulano O fulana Cualquier dominicano Este 16 de octubre Puede participar En la consulta Que tiene el PLD Somos el único partido Que va a ir Al 2024 Con un candidato Distinto Como un estimado De cuántos Extra O personas ajenas A su partido Podrían votar? Digo Esto tiene que ver Hasta con la impresión De la papeleta Sí, ahí dependemos De cuando la junta Ya nos pase Todas las informaciones De personas Que están en otros partidos Entonces ahí Ya se hace El neto Por así decirlo Pero ahora mismo Es muy difícil Porque esto cambia Todos los días De hecho Al PLD ingresan Miles de personas Diariamente Entonces Como somos el único partido Que va a presentar Una boleta fresca Donde nuestro candidato O candidata No habrá sido Del pasado Porque sabemos ya Los otros partidos A quienes van a llevar A los de siempre Entonces en el caso Particular nuestro Vamos a llevar A alguien nuevo Hay Ya concluyo Este comentario Yo creo que Ese elemento Más Toda la renovación Que hemos venido haciendo En cada uno De los órganos Del partido Desde su comité político Hasta los comités Intermedios A las distintas secretarías Yo creo que van a haber Un PLD nuevo Un PLD renovado A un PLD Que tenemos el reto De dar una mejor Versión de nosotros mismos Sobre ese mismo Particular Juan Ariel ¿Tú crees que La sociedad dominicana Ha Reasumido Al PLD Después de todas Las denuncias De corrupción Que se hicieron De algunos miembros Que estuvieron en el gobierno Y que ustedes hablan De que tienen nuevos integrantes ¿Tú crees que ya La sociedad ha asimilado Y ha perdonado al PLD? A mí no me gusta hablar En nombre de la sociedad Porque creo que eso es algo Que los políticos Todos hacen Y yo no quisiera ser De esa camada De gente que se creen Como el monopolio De la opinión Y de la verdad Yo lo que les puedo decir Es que Llevamos dos años Donde el partido Que tanto criticó La corrupción Y que bien Yo creo que Toda persona Debe criticar la corrupción Y todo el que hizo Lo mal hecho Debe pagar Todo Absolutamente Todo Y todo el peso De la ley Pero lo que se quiso vender De que aquí había Un partido bueno Y un partido malo A menos de dos años Sabemos que no es verdad Sabemos que Hay un partido de gobierno Que escándalos No le han faltado Cada semana Y siempre he dicho El día que querramos Discutir el tema A profundidad En lugar de acusarnos Unos a otros Vamos a discutir Las reformas estructurales Financiamiento De los partidos Financiamiento De las campañas Hay un sinnúmero De temas Que ahí es que se discute El cáncer De la corrupción Que hay en este país Mientras tanto Si no es Sacarle objetivo político Ahora Lo que si les puedo decir Porque manejo las cifras Es que Cientos de miles de personas Han ingresado A nuestro partido En más de un 50% Jóvenes menores De 35 años Yo creo que El haber incorporado Nuevas figuras Al PLD Se están ingresando Nuevos militantes Si No tengo el dato exacto A diferencia de la economía Que si me gusta tenerlo Al chele Como dicen En la parte política Sé que más de 400 mil A inicios de la semana Pero no tengo el dato exacto Si fue 410 431 Juan Ariel Lo voy anotando Voy apuntando En tu economía Pero Juan Ariel Entro todos los días A las páginas de internet A ver los datos Juan Ariel Vamos a tener que exportar Votantes Porque si el partido Revolucionario moderno Tiene casi dos millones Si Leonel pasó del millón Si ustedes tienen dos millones ¿Dónde están los votantes? Y además de que hay un partido Que dicen que se está Vamos a decir así Alimentando Del PLD No en todos los casos Pero en bastante Del PLD Entonces El PLD se supone Que está Que tenemos un primo menor Que oye Que deja que Que nosotros Dejemos un chile A la economía A sumar Restar Dividir La ecuación No Miren lo que pasa En el caso del PLD Nuestro padrón Se mantuvo cerrado Por muchos años Entonces nosotros Teníamos un padrón De miembros Que lo primero Que hicimos Cuando perdimos el poder Y realizamos nuestro congreso Fue sincerarlo Sacamos a todas las personas Que estaban fallecidas Sacamos a todas las personas Que habían expresado Que no querían estar En el partido Y eso lo hacemos diariamente Cualquiera que va Y nos lleva una carta Mucho gusto Gracias Y esta siempre será su casa Ahora De esa misma manera Nosotros abrimos A un padrón A personas jóvenes Que tenían décadas Bueno no décadas No años Años Queriendo entrar al PLD Pero el padrón Estaba cerrado Por un asunto interno Ustedes saben La guerra entre los dos bandos Entonces Ahora sí pueden ingresar A diferencia De otros partidos Y a diferencia De como se hacía En el pasado En el caso de nosotros Nos tienen que dar Una serie de informaciones Tiene que ser copia De la cédula De lado y lado Para uno evitar Que venga una gente Y nos traiga Miles de simpatizantes Que son un listado de cédula Y hay uno en particular Un ex primo Que es experto en eso Llevando listado de cédula Usted entiende Que la fuerza del pueblo Lleva un listado de cédula La junta central electoral No me gusta hablar Por otros partidos Ay no 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 me gusta hablar Por otros partidos Desearle todo lo mejor Y que juegue en su papel Juan Ariel es un gran técnico Y se cuida mucho Él dijo que tiene Le dijo ahorita Primo a la fuerza del pueblo Y ahora dice Un primo chiquito Un primo que tenemos Entonces a la misma Fuerza del pueblo Parece que sí ¿Verdad? Eso lo dicen ustedes Aprovechando su calidad De economista Y sobre todo Con esa experiencia Que tiene de Estado A mí me gustaría Independientemente De que no se le atribuya A la fuerza del pueblo Por Leónel Fernández Pero sí hay que decir Que el presidente Luis Abinader Tomó como referencia Del pasado Él en un discurso Antes dijo que no lo miraran Pero ahora él mismo Se obligó a hacerlo Y lo hace todos los días Porque todos los problemas Ahí lo heredé del pasado Lo heredé del pasado Pero no obstante eso Yo quiero hacer La misma pregunta Ahora a un economista Y ayer se la hice A un dirigente del PRM Y diputado actual No entiende Que es muy riesgoso Para un presidente Decir De que Él va a terminar Una obra A menor costo Cuando ya hay una obra Ejecutada Funcionando Y sin embargo Él solamente la tiene En presupuestos E incluso todavía Ni tan siquiera A lo mejor concluido Lo que serían Cotizaciones Y tasaciones reales O sea Lo ves riesgoso De parte de un presidente Arriesgarse A decir ese titular En un discurso A la nación Es que esto ha dado En la clave Este tema de jugar Con los números Entonces No podemos comparar Una realidad Con una promesa No podemos comparar Miren por ejemplo En el caso del metro Y no tengo yo que ser Defensor ni del metro Ni del gobierno Pero lo controllo Son obras del PLD Claro Son obras del PLD Está comparando Un metro soterrado Bajo tierra Con un metro por encima De la tierra Son dos cosas Que no se deben comparar Pero esta necesidad De buscar cualquier número Para llenar el ego Y para hacer pensar Que este es el país Que está todo bien Donde los jóvenes Tienen más oportunidades Que en Suiza Eso está causando Que gente como tú Vean esto Y digan Pero ven acá Es que no podemos Comparar una promesa ¿Qué dijo el presidente? No, no, no Que él no había dicho Que estaba comparando Que la juventud Tenía más oportunidades No me caíste el video Sí, pero el tema El tema del medio Y las obras Sí, Luis José Le quiere preguntar Que aprovechamos Y le damos la bienvenida Que se incorpora Nuestro compañero Luis José Chávez Y se va a estrenar Con una pregunta Sí, vengo Acabo de regresar Y en el camino Estaba escuchando El programa De Punta Cana No andaba Como estaba Ay, tú estabas En el Principado De Punta Cana No, no estaba Con pantaloncitos cortos Ni con trajes de baño Estaba viendo Si es verdad Los números de turismo De que estamos Por encima de la pandemia Xavi, usted se dio Su chapuzón, confiese Realmente Los números de turismo En Punta Cana Son bastante visibles Y notorios Ciertamente Eso allá Nadie lo discuta A distancia Puede ser que alguna gente No lo crea Pero hay que ir allá No, hay que ir a la página Del Banco Central Que publica los datos De todos los destinos De dónde vienen De por qué vienen No es sólo No es sólo La cifra Que registra El Banco Central Como aporte Al producto interno No, cantidad de visitantes El turismo también Es su aporte Al sector agropecuario Su aporte A la construcción Absolutamente Su aporte Al transporte Su aporte A la cultura Su aporte Al comercio Su aporte A la gastronomía Al turismo A naranja Mejor dicho A la economía naranja Entonces el turismo Es más de lo que Dicen las estadísticas Eso es verdad Bueno Pero quería de todos modos Llamar la atención Sobre uno de los elementos Principales Con el que se ha estado Rebatiendo Las afirmaciones O los números O los argumentos Manejados por el presidente Luis Abinader En su discurso Del pasado 16 de agosto Se dice ¿Dónde están las obras? ¿Qué se ha hecho? Se anuncian Y no se realizan obras O por lo menos Sencillamente Se quedan En el camino Y la verdad es que Mucha gente piensa Igual que yo De que el gobierno Quizás no podría competir En materia De inversión En obras importantes Como lo hicieron Los gobiernos Del partido De la liberación Dominicana Porque las circunstancias Eran muy difíciles La principal prioridad Del gobierno Del presidente Luis Abinader Como lo fue En su momento Del gobierno De Danilo Medina En la primera parte De la pandemia Era realmente Enfrentar El impacto El impacto Directo En materia De salud Y eso se Y evidentemente Eso se logró Con crece De modo tal Que inclusive La organización Mundial De la salud Ha reconocido Al gobierno Dominicano Por los esfuerzos Que hizo Y lo ha presentado Como un modelo Y también Era una gran Responsabilidad La recuperación De la economía Y en ese sentido Se avanzó Notablemente En el turismo Y la organización Mundial Del turismo Dice que la República Dominicana Fue el país Número uno En la recuperación Del turismo Disculpe Mire Eso lo dijo El secretario General Polo Likashvili El secretario General De la organización Mundial De turismo Entre lo que diga Polo Likashvili Y lo que diga Ariel Jiménez Yo prefiero Creerle a él No, no, no Es que usted Le tiene que creer A la organización Mundial De turismo Que sacó Un informe Oficial No una opinión De un funcionario Que uno llame Diplomáticamente Me dé un tweet A favor No, no, no Sacó un documento Con cifras Con gráficos Después de eso Lo podemos buscar aquí Después de eso Sura Polo Likashvili Hizo una precisión Y fue publicada Por algunos medios De prensa Pero bueno Ese no es el único tema La pregunta Pero también se recuperó El sector de Zona Franca Se avanzó muchísimo Muy bien Se ha recuperado En la recuperación De la pequeña La mediana Y la gran empresa En la República Dominicana Se avanzó muchísimo También en la recuperación Del sector agropecuario De modo tal Que inclusive La República Dominicana No ha sufrido Un desabastecimiento En materia alimenticia Todos esos son aspectos Que yo creo Que se corresponden Con la gran prioridad Que tenía por delante Un gobierno Que surge En medio De una gran crisis Gracias Luis Y en ese sentido Cumplió Ahora bien En lo que tiene que ver Con La El cuestionamiento A las obras Realizadas por Luis Abinader En el discurso Del pasado 16 Él Presentó Una lista Grande de obras Yo no sé Si usted va A rebatirla Una por una Con mucho gusto No sé si la va A rebatir Una por una Pero esas son obras Que se han iniciado Están en proceso Y alguna Dice Y una gran parte De esas obras Estarán todas terminadas Entre el 23 Y el 24 Es decir Entre el próximo año Y el año 2024 Ahora Déjeme decirle una cosa Amigo Ariel Si por anunciar Obra Y no ejecutarla Se va A estigmatizar O a satanizar Una gestión De gobierno Hay que recordar Que el presidente Danilo Medina Anunció Más de una vez La terminación De la carretera Sabana de la Mar A Tomayor Ya está prácticamente En su fase final Anunció también La terminación De la carretera Turística Que tenía Como 18 años De haberse iniciado Ya fue entregada Por este gobierno Anunció también La construcción Un momentito Un momentito Esa es parte De mi pregunta Sí Sí porque Yo voy a decirle eso Para que él me responda Anunció en el 2016 Y yo compartí En el chat De ahora La Super 7 El inicio De la construcción Del corredor De Pedernales Y anunció Se va a hacer La carretera Es más Se inició Inclusive Con todo Y un protocolo De inicio De la obra El malecón De Pedernales Vaya a ver Qué se hizo En los siguientes Cuatro años Del gobierno De Danilo Medina Se anunció El inicio De la carretera De Cabo Rojo Se anunció El inicio De la carretera De Bahía de las Águilas La carretera Del hoyo De Pelempito Y nada eso Nada de eso Se hizo Es más Se anunció Inclusive Terminar El malecón De Nagua Que se inició En el 2009 En el 2008 Específicamente En el 2008 Un momentito Un momentito No te apures Porque tú me estás Escuchando a él Con paciencia Escúchame a mí Con la misma paciencia Luis discúlpame Lo que pasa Es que Tenemos que seguir La entrevista Y ya no te entrevistaron Yo podría decirle Siete u ocho obras más Que anunció El gobierno De Danilo Medina En sus ocho años Y que sencillamente Se dejaron abandonadas Entonces no hay Pregunta para el invitado No, no, no La pregunta es Realmente De esas obras Que inició Danilo Medina ¿Cómo usted Cómo usted La calificaría? Que se anunciaron Y no se terminaron En circunstancias Evidentemente Mucho más propicias Desde el punto De vista económico Que la que tiene El gobierno De Luis Abinader Yo pensé Que usted iba a mencionar También la carretera Del ámbar Santiago Puerto Plata Que el presidente Lo anunció En su primer discurso El presidente Abinader Y ya admitió Que no la va a poder Hacer No, no dio Una explicación Sobre eso Que me parece atendible Perdón Usted me dijo Me hizo una pregunta Ahora yo voy a dar Como los economistas Vemos el tema Nosotros vamos A las cifras Del mismo ministerio De Hacienda Y vemos cuál ha sido El gasto en infraestructura Que lleva el gobierno Le voy a dar dos datos A noviembre Del año pasado El gobierno había ejecutado Y no mire Siquiera no lo comparemos Con el pasado Porque usted me dice No se puede comparar Con los gobiernos De Danilo Medina Perfecto Vamos a compararlo Con lo que el mismo Presupuesto Con lo que este gobierno Presupuesto A noviembre Del año pasado Solamente se había ejecutado 57% Del gasto En infraestructura Que se había presupuestado Estamos hablando De 6 de cada 10 pesos Me gusta siempre llevarlo Para que la gente Lo entienda 6 de cada 10 pesos Sin embargo No se pudo ejecutar ¿Y qué hicieron? Entonces en diciembre Se realizaron Unas transferencias De capital Que no estaban presupuestadas Y con dudoso Régimen legal Entonces Obras No han hecho Porque lo dicen Los mismos datos De que apenas Han ejecutado 2,021 6 de cada 10 pesos Aunque tenían El dinero de sobra Porque usted sabe Cuando emitieron Los bonos soberanos Para esa inversión Enero de 2021 Entonces pagamos Todos esos meses Intereses Innecesariamente Por una obra Que no se construyeron Pero sigamos En el 2022 En el 2022 ¿Cómo va La ejecución Presupuestaria? Menos de un 40% O quizás Para ser exactos 40.5% A agosto A pesar de Cuando se emitieron Los bonos soberanos En enero De este año También Enero-febrero Entonces Dinero no le ha faltado Cuando usted compara Lo que el gobierno Va presupuestando Con lo que va Ejecutando Se nota El menor nivel De ejecución Del gasto De capital De todos los gobiernos Que hemos tenido En las últimas décadas Pero le digo Bueno Y ya entonces Como usted dijo Una serie de obras Pues ya vámonos Al pasado Este gobierno Lleva la menor Inversión de capital Como porcentaje Del producto interno Bruto Desde los tiempos De Balaguer O sea Es que Es preocupante Que cuando Se está Endeudando Al país Y no se están Realizando las obras Que se tienen Presupuestadas Entonces dicen Que es por el COVID Porque La excusa Del COVID Se quiere usar Hasta para Decir Que eso explica La caída En la producción Agropecuaria Y a un periodista Me tocó decirle Y al plátano Le da COVID Y al arroz Le da COVID Entonces claro que no Si la producción Agropecuaria mayor Fue en el 2020 Con los problemas De COVID Entonces el COVID No se puede usar Para todo Porque anterior A que usted llegara Yo había dicho Solamente Dos de cada diez pesos De endeudamiento Se han usado En COVID No se puede usar En COVID El impacto De la guerra Rusia Ucrania Gracias a Dios No nos han tirado Y su efecto Desestabilizador Gracias a Dios No nos han tirado El primer bombazo Que imposibilite La construcción De calle De escuelas De hospitales ¿Qué impacto Tiene la economía Dominicana Por ejemplo El aumento De los combustibles Importados En la medida En que se ha producido En el país Qué bueno Que usted pone ese tema Porque yo quisiera decirle Que en los primeros dos años De Danilo Medina El precio promedio Del petróleo Fue 93 dólares El barril Y Luis lo lleva En 73 dólares El barril El precio promedio Del petróleo Entonces Es que para jugar Con los números A los economistas Por suerte Tenemos demasiada Información Entonces Si alguien enfrentó Petróleo caro En sus primeros dos años Fue Danilo Medina 93 dólares Cualquiera lo puede buscar Que usted tiene Sí, sí, sí Tenemos demasiada Tecnología aquí Lo puede buscar Yo hablo con datos Exactos Luis Abinader Lo lleva en 73 dólares Y Danilo Invertía el dinero Hay que reconocerlo Danilo Independientemente De que hubiera Una práctica Bastante Bastante Reconocida Y notoria De sobrevaluación Porque Una obra Que podía costar Una obra Que podía costar 100 millones Terminaba costando 250 Como pasó Por ejemplo Con el proyecto Con el proyecto De Punta Catalina Que se licitó Se licitó Con cuatro Ofertas Económicas La más alta De 2.040 millones De dólares La más baja De 900 millones De dólares ¿Cuál cree usted Que escogieron Que escogió La comisión De licitación De la CDE De la cual Renunciaron Los dos Profesionales Los dos Únicos Profesionales Independientes Que formaban Parte De esa comisión Si usted Tiene algún Problema Con Punta Catalina Yo creo que Más que traérmelo A mí Lo debe llevar A la justicia Ahora yo si le puedo Decir algo Todo el que sabe De compras públicas Sabe que no se elige La más barata Se elige La que pasa Habilitación De oferentes Que es la primera etapa La que pasa Evaluación técnica Que es la segunda etapa Y ahí es que se abren Los sobres De evaluación económica Perdón No pero usted me dijo A mí Se hicieron denuncias Pero vaya y agarra El Ministerio Público Independiente Pero mire Tenga cuidado Que ese mismo dato No le hizo ningún caso Ese mismo dato No le ayuda Con el padre Villini Que ya salieron Los datos De cuánto costó Así que El monopolio De la integridad Cuidado Que a este gobierno Ya no le sale Le salía cuando estaba En oposición Usted cree que En materia de honradez De honestidad De buena administración De los recursos públicos Todos los gobiernos Están en parte Le toca a la justicia Todos son corruptos Le toca a la justicia Hacer esa evaluación Yo no soy Perdone Pero usted me hace señalamientos Y yo quisiera responder ¿Verdad? Adelante Entiendo que eso es lo que Las normas indican Yo no soy fiscal No soy abogado No soy juez Soy un dominicano Que respeta El marco Constitucional El marco legal Y por ende No acuso a nadie Ustedes saben Que no he hecho Una acusación A nadie Busquen todas Mis declaraciones No he mencionado Un nombre acusando Yo soy economista Y como economista Lo que le puedo decir Es que no estamos en patria No, yo estoy citando Hechos públicos Perfecto Entonces yo como economista Le puedo decir Que tenemos una inflación Mucho más alta Que en el pasado Más pobreza Que en el pasado Más desempleo Que en el pasado Más mortalidad infantil Que en el pasado Más homicidios Que en el pasado Eso sí puedo decir Porque hablo de números Si cualquier cuestionamiento A los actuales funcionarios Al escándalo En educación En supérate En pinta tu casa Y los que salen Semanalmente En la prensa Esos Y los del pasado Que se discutan En la justicia Ahora conmigo Se discute de números Y números Le he traído Sobre todos los temas Gracias Muchas gracias Juan Ariel Una próxima invitación Juan Ariel Jiménez Bonilla No, Núñez Núñez Es que hay un Bonilla Cruzado Me expulsan de mi casa Ya lo sabe Sí, niego el apellido No, claro Está muy orgullosa De la apellida Núñez Como debe de ser Yo creo Yo también ¿Sabes que hay un proyecto De ley? A propósito Que sometió Te iban a despedir Pero a nivel Que se va para allá Ya te vamos a despedir Pero sirve de información Y alianzas públicos privadas Para hacer alianzas APP en la justicia Y en el poder legislativo Nada de eso Es que somos creativos Señores El tema del apellido Es un proyecto de ley Para modificar la ley De registro civil Nuestra ley De registro civil Es una ley Bastante vieja Es del 49 Entonces Le dará la posibilidad De aprobarse Obviamente Y plantea muchas cosas Interesantes Modernas Pero entre otras cosas Le va a dar la posibilidad Para que papá y mamá Escojan Cuál será El primer apellido De su descendencia Si el primer apellido Será el de mamá O será el de papá Bajo el compromiso De que los otros hijos O hijas Debe ya tener Ese mismo orden O sea Si tu primer hijo Es Santos Martínez El segundo No va a ser Martínez Santos Ah pero eso es una imposición Eso va a generar un conflicto Bueno Eso no va a generar un conflicto Eso es un gran tema Pero yo lo que creo es Eso no va a generar conflicto Eso lleva a tu análisis No, no, no Hay otras prioridades En este país Sí, sí Por favor No, pero no es que hay prioridades Eso es un proyecto de ley Como hay tantas Y el Congreso O lo rechaza O lo acepta Hay una serie de lógicas En hacer ese planteamiento Y recuerden Que como se usa hoy No es la consecuencia De una ley Es uso y costumbre Y que se han elevado recursos Al Tribunal Constitucional En ese sentido Porque el apellido materno No puede ser el protagónico El prioritario Sobre todo si República Dominicana Conserva la buena tradición De usar ambos apellidos Pero eso fue como información Por el Núñez y demás Porque realmente La discusión Va a tener necesariamente De ser en otro momento Pero muchísimas gracias Que nos ha acompañado Esta tarde Un placer Juan Ariel Jiménez Núñez Es vicepresidente Del PLD Fue ministro de Economía Planificación Y Desarrollo Y nos ha acompañado En esta tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!